Hoy ella no ama Un tipo la odio y se fue Y hoy ella se fue Desacatado Anda por el que no le importa na' Aunque se mire y se ve las cicatrices Hoy bajo de ella dicen Baby dale con to' Dale con to' Dale con to' Ya, ya Y se que olvidó Que superó lo que la odió Baby dale con to' Dale con to' Dale con to' Y si vuelve de no' Dile que no' Dile que no' Pero ya, ya, ya Suelta ese cabrón en banda y revélate Qué bueno que de ese atraso ya te saliste Y dale, bebé vacil y goza' Que la vida es hermosa Y esta soltera otra cosa Ya llegó tu tiempo de brillar Ahora coge calle y sal a janear De ahí hasta abajo Y sin miedo no te cojiva No te amarre con nadie No te compliques la vida Puta tura Y por esta noche te cura Vamos a dar anuncia' Vamos a dar anuncia' A nombre de cabrón Que cuerpo en negro y bruto te perdió Y dale con to' Dale con to' Dale con to' Ya, ya Dice que el olvidó Y que pa'l carajo lo mandó Bebé dale con todo, dale con todo, dale con todo Dicen que lo olvido y que pa'l carajo lo mando No, 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 ya basta de llorarle Mejor pidele adiós pa' que te guardes Porque hoy hay perreo Y eso hoy está lleno de sateo Ponte linda con una falda corta Yo ando con la corta por si no se comportan Hoy se vale todo y no importa Aprovecha que ya no hay escorta Prende pero dale suave al Philly Que nos vamos chillin' Cuidado si no para la poli Monta un perejo, un reggaetón Una de te, dos, una de dos Pero bebé dale con todo, dale con todo, dale con todo Dicen que olvidó que superó lo que la odió Dicen que lo olvido y que pa'l carajo lo mando María Yanha N Vold Dímelo Baica Jama Montana de Producers Shadow Towers Carbon Fiber Mills Ay, dinero Dale con to Y dale con to